Señor director, miren, esto acaba de colgar Shirley Arica ayer. Esto lo colgó ayer y tú dices por qué Shirley Arica cuelga esto en sus redes. Uy, me muero. ¿A quién querrá molestar? Ya entendí ya. Domingo de parrilla, dice. Y vemos ahí a Rodney Pío Ting. Ahora, Rodney es qué cosa de Loco Vargas. Primo de Loco Vargas. Entonces, se han juntado la íntima de Tilsa, Shirley Arica, con el Loco Vargas, con Blanca Rodríguez y con Rodney Pío. Ahí está la hija de Rodney Pío y de Shirley, pero hay un pequeño, gran detalle que nos jala el ojo a todos. Y es, o la parrilla se convirtió en frejolada o ahí adentro hay un bebé. Un frejolito. No, y la barriga de Blanca Rodríguez nos indica que el Loco y Blanca están esperando a un hijo. Pero, Sheppi, la foto es actual porque ese es el bebé de Shirley Arica. Tiene sentido, le da así. Claro, esta foto es de una parrillada, domingo de parrilla. O sea, de que ayer han comido parrilla. Me muero, sería aquí el cuarto, el quinto hijo. ¿Qué tal Blanca? Es el, ¿qué tal Blanca y qué tal Loco? Pero justo sube la foto, oye, justo sube la foto cuando la semana anterior ha estado todo el tema de Tilsa Lozano y el zorro. Y querían jorobar a Blanca. Según las últimas palabras de Tilsa, le decía lo mejor, ese era otro momento de su vida. Ahí está. Pero para todos es claro que este es un sablazo directo a la carotida. Totalmente. Y más si es que hubo una intención, según Tilsa, que podría haberle ganado, no sé, la euforia al zorro, solamente para jorobar a Blanca. Sin embargo, la respuesta está en esa foto. Ahí está. Shirley Arica publica fotos donde Blanca Rodríguez y el Loco Vargas parecen disfrutar de la llegada de un quinto hijo. Está como Melissa Kluck. Las esposas de los futbolistas les encanta dar a luz, ¿no? Bueno, pero escúchame. Hay gente que con uno o con dos ya tiene suficiente. También no solamente es los deseos, es las posibilidades que cada uno tiene. En el caso de Loco Vargas podría tener quince si quiere. Tiene una selección. Claro. Cuando tienes el respaldo económico para poder hacerlo, mientras más numerosa sea tu familia, mejor. Los hijos de Blanca son todos de loco, ¿no? Son todos de loco. Sí, los hijos de Melissa no son todos de loco. Melissa tiene tres, creo, distintos. Sí, Melissa tiene la maternidad en modo random. Sí. Sí. Pero bueno, vamos a recibir al... ¡Ay, mamacita! ¡Oh, oh! Pero Blanca Rodríguez, esposa de Vargas, nuevamente embarazada, el quinto del loquito. Oye, felicidades, ¿no? ¡Qué chévere! ¿Cinco hijos? ¡Qué máquina! ¿Cómo es mi mamá? ¿Mi mamá tiene cinco hijos también? ¿No había televisor en España? ¿Cómo es mi papá y mi mamá? Estaban todo el día ahí, bum, 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 bum. Hombre, cinco hijos. Oye, qué bonito, qué bien, qué chévere, todo lo que ustedes quieran. Pero no hemos estado hablando de Loco Vargas hace poco por otro motivo. ¿No es curioso que se crucen noticias en Loco Vargas? Las coincidencias son así. Nesto, no estarán metiendo candela. Y tú mejor que te quedes calladito, que si no después llamar a mi amiga y... Aguanta, 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 aguanta. Tú no digas nada que a nosotros nos tienen bronca los losanos. A ti, Carlos, es mi tilsa. ¡Molece! Papá por quinta vez. Blanca Rodríguez, esposa de Loco Vargas, estaría embarazada. Bueno, si eso es cierto, qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios que tiene otro hijito más. Y pobrecita, ¿no? Justo estando embarazada sale el tema de la semana pasada que tuvimos que comentar y que la involucraba a ella y que involucraba a más personajes. Qué mala suerte. Qué curioso también. Así son las coincidencias. Se viene su quinto hijo. Qué bonito. A mí me encantaría tener cinco hijos, ¿sabes? Yo igual, ¿sabes qué? Si tiene una... Yo quisiera tener otro. Espera, 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 espera. Blanca le saca Cachita a Conejita. Con quinto embarazo, Tilsa Lozano, loco será Papito otra vez. Ahora, ¿tú quieres que le saca a Cachita? ¿Tú quieres que le saca a Cachita, no? No le ha sacado Cachita. O sea, la foto la ha puesto Shirley Arica en sus redes sociales. Espera, espera, espera. No es que Blanca está así con una cara de leolero. Señor jefe de piso, ¿puede ampliar otra vez la pantalla? ¿Cómo? Jefe de piso. Coordinador, oye. Modelo está enterrada en la vida de pelotero. Bueno, yo creo que sí que es. No creo que Blanca se ponga ahora a sacarle Cachita a Tilsa, está en otra, totalmente. Yo tampoco, pero es curioso cómo los temas se cruzan, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir a un...